Recuerdo que a las nueve de la mañana iniciaba la audiencia respectiva. Como ustedes saben, en la Fiscalía recibimos y estamos obligados a recibir toda denuncia, a investigar los hechos que se denuncian y a resolver lo que proceda. En esta audiencia, ustedes lo saben, son audiencias en las cuales la Fiscalía y la Defensa y los imputados pueden aportar todas las pruebas que consideran pertinentes por parte de la Fiscalía. Toda la factura, como siempre, lo hemos instruido para que todos los imputados presenten todas las pruebas o datos de pruebas que se van a aportar. Ojalá no nos haya engañado nadie, porque siempre escuchamos y atendemos las opiniones, los puntos de vista de las personas, pero esto es ante el tribunal. Si la persona logra probar que no es probable responsable, es el que se dedica. Nosotros somos una institución terapéutica y no procedemos por conocida, por nadie, ni contra. Así que vamos a enterarnos en Fiscal si ya terminó la audiencia. Pero vamos a dar a conocer los detalles. Lo que sí puede estar seguro a la persona aprendida es que en la Fiscalía vamos a recibirle todas las pruebas, vamos a nosotros por participar para que se reciban todas las pruebas. Que no quede duda de que el hecho sea la verdad la que se lleva a un tribunal. Eso lo garantizamos. Gracias.